Música Música ¿Por qué le dicen fuga picante, señora? Ah, es que es una comida tradicional del departamento, ya escucho y mayormente la gente que viene del Cita siempre quiere probar la fuga Sí, pero ¿por qué el nombre de fuga picante? Fuga picante es porque es la base de aquí especial y su maní, su chichadón y su cuicha acá es por esa razón que es fuga es una comida tradicional de ayacucho como de huanta también Música ¡Guao! 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 ¡Guao!